bueno voy a hacer una prueba ya os dije que voy a ir metiendo cosas nuevas en el canal estoy probando hoy quiero enseñaros que no hace falta una guitarra muy buena para empezar a tocar esta guitarra que tengo aquí costó 40 euros en un mercadillo y yo mismo la puse a punto la gente cree que a lo mejor es que no suenan bien y os voy a demostrar que hasta una guitarra de 40 euros como ésta suena estupendamente sólo hay que saber tocar y bueno de qué vais cuando porque esta sección ya veis que se llama la guitarra del misterio yo es que soy un misterio tengo tantas cosas pero bueno no quería hacer dos canales y tres diferentes quiero hacerlo todo aquí entiendo que hay mucha gente que no le puede interesar esto y se vaya le respeto muchísimo además os diría que lo de las notificaciones realmente yo creo que a lo mejor puede ser una molestia para ustedes porque cada vez que yo pueda subir un vídeo a lo mejor le llega una notificación y si están durmiendo algo yo no quiero perturbar su sueño y nada y prefiero pues que si tienen interés una vez que están suscritos cada vez que van a acceder a youtube siempre le van a mostrar que hay vídeos nuevos de la gente que está suscrito en mi caso pues pueden hacer eso pueden suscribirse y no activar las notificaciones porque realmente no tengo yo un horario de subida de vídeos lo voy a hacer poco a poco este año y tendré que hacer un análisis no sé si de tres o de seis meses a ver qué horario el que mejor ve mi audiencia y bueno también tener un consenso con ustedes como no se puede hacer también la pregunta a qué hora le viene mejor la la emisión de vídeo o de directo pero bueno no no voy a divagar más voy a a ver si consigo hacer algo no esto no no puede detectar nadie copyright porque es mío es una base que he creado yo total tanto batería bajo como guitarra ahí tengo a mi perro que se está rascando el pilla bichos y no sé si estará por aquí oye goku goku ven mira a ver si te presenta a esta gente pero te voy a ocultar esto porque si no no te ven ahora sí este es el goku mira este es el que cada vez que emito está soñando con perrillos corriendo o algo pero es muy bueno es muy bueno es muy bueno tiene la lengua azul enseñale la lengua la lengua bueno vamos a hacer un ratillo vale goku y chata y un ratillo bueno si me deja este voy a hacer algo con la guitarra pues eso que os estaba diciendo esto que os voy a mostrar una base que he creado yo una base que puede ser una canción en el futuro pero en principio pues bueno es una base en mí y nada para que veáis lo que se puede hacer con una guitarra de este precio y bueno teniendo también pues una práctica unas nociones y antes lo que había dicho que tocar la guitarra no es tocar o sea hay mucha gente yo lo respeto a todos que te enseñan a tocar la guitarra pero lo primero que tienes que saber qué quieres tocar qué clase de música quieres tocar porque la guitarra en sí no sé cuántos mundos diferentes pueden ser no entonces yo humildemente yo sé tocar algunas cosas no con tanto con guitarra eléctrica o como con acústica o con guitarra flamenca y bueno no voy a hablar de más instrumentos no porque también tocó el piano y tal pero si os voy a ir enseñando lo que se pueda aplicar a cada guitarra que no hace falta tampoco comprar una guitarra de trans metal por ejemplo de metal potente para tocar eso esta guitarra no es de metal vale 40 euros y vamos a ver cómo suena y bueno espero que pueda cuadrar todo esto bien porque tengo un problema un problema que no puedo echar directamente el sonido de este aquí lo tenéis de este programa a obs entonces tengo que grabarlo y después tengo que juntar el audio aquí con la imagen a ver si queda bien y nada voy a ver si sale esto y nada me voy a quitar esto porque tengo un problemilla en la muñeca en la muñeca no yo creo que algún huesecillo de por aquí o algún tendón o algo que cuando esté haciendo a escala uff de repente me da un dolor muy fuerte y tengo que parar eso ya lo tengo un tiempo tengo que que ir a revisarlo y tal no lo que tengo pero bueno vamos a ver si se os gusta como toco como no estoy mirando a la cámara estoy mirando a la pantalla porque ahí hay un problemilla pero bueno espero solucionarlo después que a ver si os gusta que yo voy a hacer esta sesión de esa sección de la guitarra del misterio y espero que os guste de verdad o incluso pues enseñaros algo que tengáis en mente yo os voy a escuchar siempre y bueno como es mi canal pues permitidme que lo voy a hacer como veo oportuno para vosotros intentaré buscar cosas que os gusten a todos porque no me voy a ir al metal extremo ni nada de eso pero bueno esto tiene que ver mucho con el metal pero lo voy a acompañar de algo melódico a ver que tal y bueno a lo largo de esto que es unos minutillos muy poco una intro voy a intentar desarrollar varias técnicas de guitarra yo no las voy a decir en inglés ni nada porque yo soy muy antiguo y a lo que se llamaba sweet picking ahora antes se ha llamado barrido toda la vida entonces bueno voy a hacer diferentes técnicas en guitarra para que veáis realmente las posibilidades de una guitarra barata o sea iniciarse la guitarra es tan fácil como tener una el primer día se aprende algo el segundo cada semana se va aprendiendo algo si tenéis mucho interés yo os puedo decir en tres meses yo ya estaba tocando canciones hace muchos años no sé de grupos como Guns N' Roses no sé ACBC en Metallica en tres meses pero bueno todo eso se va perfeccionando y no hay prisa con esto todos los días se aprende algo y yo voy a explicar mi técnica mi técnica cuál es mi técnica es la de la vida la de los ojos porque creo que vale más una imagen que mil palabras y un día lo demostraré en el canal para que todos ustedes lo tengan muy en cuenta entonces yo he aprendido de la calle de lo que a mí me ha gustado de gente que he visto que me gustaba muchísimo entonces mi estilo es un poco de mucho ¿no? y como yo digo aprendí maestro de nada y aprendí de todo o como se diga aprendí de todo y maestro de nada bueno vamos a ir con el con el temilla este con la intro 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 bueno ya estoy otra vez aquí aquí después de la locura cada vez que hago este punteo lo hago diferente menos más que el mío bueno espero que seguro a mucha gente no le gusta este tipo de música yo es que toco mucha ya os iré enseñando y ya algunos me conocéis las cosas que hago soy muy raro es totalmente la ventana del misterio y la guitarra del misterio no se sabe por qué ni siquiera yo sé por qué bueno por qué toco la guitarra así cuando tampoco he ido a ningún sitio a aprender ni nada pero la calle también enseña mucho y el interés sobre todo y nada ya para despedirme os hablé de esta guitarra que la encontré en un mercadillo por 40 euros la dejé perfecta está impecable y no sé si tenéis curiosidad por saber qué modelo es o no pero yo hago así nada más y ya lo veis vosotras esta guitarra yo no sé lo que costará nueva pero vamos no creo que ni 100 euros de todas maneras ya la encontré yo por 40 y yo he demostrado que por lo menos suena es verdad que con otras guitarras es más agradable tocar algunas cosas de las que he hecho aquí no hubieran sonado tan a truño como han sonado para mí no pero seguramente para el que esté aprendiendo suene a gloria y de eso se trata después otra cosa también si yo esto lo grabo 20.000 veces y lo dejo grabado para que escuchen ustedes a Steve Bay pues vale pero bueno lo he hecho en un par de veces es verdad que he tenido que grabar un par de veces pero ya lo dejado así porque es que me ha hecho hasta gracias al verlo incluso con los fallos y todo me ha hecho mucha gracia porque de repente es como si a Raúl lo posee alguien y bueno espero que os haya gustado esta es la nueva sección que os dije que iba a estrenar a principio de año y se ha adelantado la guitarra del misterio espero que os guste y que no os desanime como dije al principio entiendo lo de las notificaciones al canal mío o nuestro no suele venir la gente por las notificaciones realmente suele venir porque nos busca o le sale algo y tiene interés la hora de subir vídeos pues va a ser muy diferente por eso yo no quiero molestar a nadie es preferible que se suscriban al canal pero no activen las notificaciones si no quieren más que nada hombre yo no voy a subir un vídeo de madrugada ahora en España pero claro como nos ven en todo el mundo yo no quiero tampoco perjudicar a nadie que le suene una alarma del móvil o algo por eso podéis hacer lo que veáis oportuno si queréis activar las notificaciones me parece correcto si queréis desactivarlas me parece también correctísimo simplemente que os suscribáis y si os gusta pues ya sabéis el like es gratis nos ayuda muchísimo más de lo que creéis y bueno que ya vendrán más más etapas de la ventana del misterio seguro y de la guitarra del misterio también y nada os mando un abrazo espero que estéis muy bien y hasta el siguiente vídeo programa de la guitarra del misterio y y y y y